Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a La Vorágine, a una actividad que llevamos ya esperando un tiempito, porque llevamos hablándolo un tiempo, como justo nos conocemos no de hace tanto, en realidad, porque vino aquí con otra excusa en otro momento, ya estuvo en La Vorágine, ya empieza a ser un poco su casa, y después de esa actividad que hizo hace unos meses, nos propuso también el poder presentar su novela Tu cocaína y la mía en nuestro espacio, y nosotros pues encantadas, la gente que se anima a escribir, bienvenidas. Y nada, aquí le tenemos, acompañado por Víctor, imagino que hará un poco de presentación también, perfecto. Y nada, animaros a que después tenéis ahí el libro, que seguro que resulta súper interesante, y lo de siempre, aquí, las noticias de siempre. Tenemos la programación del resto del mes, también podéis consultarlo en la web, y este espacio es autogestionado, sobrevivimos más por el apoyo de la gente que por la venta de libros, y ojalá hoy no. Y entonces tenemos ahí una cajita de colaboraciones también, que si os apetece al final para poder pagar la luz, el agua y todo eso, podéis aportar ahí en aquella columna. Y nada, muchísimas gracias por escogernos. Muchas gracias. Bueno, pasamos. Todo tuyo, Víctor. Bueno, siempre te doy las gracias también a Carmen y a la vorágine por este espacio tan chulo, que ya es la segunda vez que nos acoge de qué manera. Y nada, bueno, pues yo voy a ser muy breve, porque me di cuenta hace poco tiempo, cuando me ofreció justo que la acompañan a Santander, su ciudad natal y preferida, que la acompañan a para hacer la presentación del libro. Yo rápidamente dije que sí, porque tengo esa sana costumbre de no saber decir que no. Después me di cuenta que yo no sabía presentar el libro, porque nunca jamás lo había hecho. Con lo cual, bueno, voy a intentar ser muy breve, porque el protagonista es, por supuesto, el autor y la novela, que son los que tienen grandes cosas que contar. Voy a contar siempre dos pequeñas anécdotas de cómo conocía justo, de hace cuánto tiempo la conozco, y de la novela desde el comienzo, de donde yo empecé a conocerla de verdad y a empezar a sentirla. Yo conozco hace justo poco más de dos años. La verdad es que para la cantidad de cosas que nos han pasado juntos es muy poco tiempo. Recuerdo perfectamente el día que me lo presentaron. Había entre medias una especie de proyecto empresarial que no llevó a buen puerto y no tiene nada que... no viene aquí a cuento. Pero me acuerdo si la persona que me lo presentó me dijo, no te preocupes y tal, que justo te va a caer muy bien y tal. Y a mí eso me puso un poco nervioso porque ya estamos condicionando a la gente lo que tienen que sentir o no, con las personas que parece que como que no nos dejan conocer de primeras a la persona, a ver qué tienen para ofrecerte. Eso fue hace dos años o dos años y medio. La amistad con Justo, por supuesto, ha ido en aumento a medida que pasa el tiempo. Hemos estado inmersos en un montón de cosas juntos y desde siempre, desde siempre, le escuché así un poco de fondo hablar siempre de que él tenía escrita una novela, una novela que tenía casi a punto de acabar, que le faltaban apenas, no sé si eran 30 o 40 páginas. O sea, le quedaba por así decirlo rematarla. Llevaba ya muchos años con ella en mente y tenía, pues, siempre tenía ese anhelo, ese deseo de verla publicada. Y después, yo creo que han sido seis años más o menos, pues, se consiguió ese deseo. Consiguió acabar esas 30 o 40 páginas y, bueno, consiguió por fin tener esta novela. La verdad es que quizás no sea yo la persona más adecuada para presentarla porque yo soy un lector espantoso. O sea, yo, a pesar de que tengo 45 años, yo que me habré leído libros, yo he sido siempre mucho de película, muy visual, necesitaba siempre que las historias me atraigan, me enamoren rápidamente. Siempre he sido muy directo. Entonces, enfrentarme a un novela como este tipo, pues, bueno, tenía su aquel misterio. Y la verdad es que después de haberla leído tres veces, pues, la última hora, para intentar, con estos días que la he vuelto a empezar, para intentar otra vez volver a sentirla en... Bueno, en esta pequeña historia, pues, es una cosa muy poco frecuente en mí. Recuerdo también cuando empezaste a empezar a hablar de ella en las redes. Me ofreciste leerla cuando estaba todavía en proceso de corrección. Yo te dije que no. Quería tenerla... Quería tenerla en mis manos, quería sentirla, quería tocarla. Entonces, prefirí esperarme unos pocos días. Pero sí que empecé a sentir ya los textos que ibas publicando en las redes sociales. Y a mí esos pequeños textos, esos pequeños diálogos de los personajes que participaban en la novela, joder, pues, me permitían meterme dentro de la historia de una forma extremadamente fácil. Yo, ya repito, que soy bastante mal lector y esa facilidad a mí me cautivó. Me cautivó mucho y, efectivamente, pues, bueno, cuando la tuve entre mis manos, pues, bueno, pues, también tuve esa necesidad de devorar la novela en apenas 24 horas, en dos tandas. Poco más, poco más quiero decir porque hay tantas cosas de las que hablar que... Yo solamente quería indicar solamente dos palabras que justo pone en su... en su... una breve nota antes de empezar la novela. Y hablan simplemente de... Bueno, una frase entera. Habla de cómo se... de dónde se localiza la historia y, bueno, el tiempo que más o menos engloba. Dice simplemente son... Fueron tres meses de internamiento de una intensidad humana que he creído merecedora de compartir a través de esta novela. Yo, cuando leí las dos palabras juntas, intensidad humana, dije, ostras, pues, joder, pues me hizo despertar ya las ganas de leerla. No solo me despertó las ganas de leerla, sino que, desde luego, quedé ampliamente satisfecho. No puedo decir otra cosa porque es mi amigo, pero, bueno, independientemente de que sea mi amigo, no puedo decir otra cosa porque es verdad que las tres veces que he leído la novela sí que... sigue... me sigue removiendo mucho por... por dentro. No necesariamente porque haya tenido que pasar, que no he pasado, por los mismos capítulos de vida de que... que narró justo, sino porque creo que yo, ahora mismo, después de haber digerido en mi época tanto cine, tanta ficción, joder, pues el tener en tu mano un poquito de... de realidad y de intensidad humana es algo que a mí tiene un valor incalculable. Entonces, no voy a deciros más. Por supuesto, lo recomiendo. Creo que es una maravilla de novela. Creo que es una auténtica joya que merece ser leída, disfrutada y... y sentida. Creo que... no sé. Para tus palabras esas, intensidad humana, es difícil encontrar dos palabras que le vengan mejor. Así que, pues, eh... te dejo ya paso a ti y a tu... a tu maravillosa criatura. Muchas gracias, Víctor. Es mi amigo. Y es... ¿Vosotros tenéis amigos? Tener un amigo es sentir que es tu amigo. Tiene que ver con el sentir, ¿verdad? Yo hoy tengo la suerte de sentir que he visto, te conozco hace dos años, hemos hecho muchas cosas juntos, realmente lo es, es mi amigo, lo sabéis. Pero también es verdad que eso de sentir puede que no te ocurra. A veces, a personas, puede que no les ocurra. No sentir nada. Yo hoy quiero, además de agradeceros que estéis aquí, en mi ciudad de origen, donde es la ciudad que me vio nacer. Yo nací... yo nací en la calle Castilla y en la clínica Matorras hace 52 años. Quiero adquirir un compromiso con vosotros, ¿no?, de que os habéis venido hasta aquí y es que todo lo que yo diga sea para ser verdad. Quiero decir que todo lo que diga lo sienta, de verdad. Porque este libro, Tu cocaína es la mía, diario de un narcisista, tiene una peculiaridad y es que es mi autobiografía. Es mi historia o parte de ella. Y si decidí algo al escribirla, porque cuando empecé a escribirla a mí no tenía intención de que se convirtiera en una novela, ¿sabéis? Tenía mucho que ver con mirarme dentro y contar lo que realmente ocurrió, ¿no? Yo hoy os digo que me llamo Justo Fernández, tengo 52 años, soy un hombre, un padre de un niño que se llama Manuel que tiene 13 años, soy alcohólico y cocainómano. Y soy escritor, porque escribo. Este es uno de mis libros, pero es el libro más preciado para mí. Yo he hecho muchas presentaciones ya de Tu cocaína y la mía. Es un libro que merece la pena ser leído, créanme que sí, y ojalá me lo compréis. Pero hoy no quiero hacer ninguna presentación de esta novela. Porque hoy es un día muy especial. Por el hecho mismo de estar en mi ciudad. Volver a casa. A una casa de la que me fui hace ya muchos años. Y permitidme que os utilice como representante de todos los amigos que yo dejé atrás, de toda la familia que dejé atrás también. Cuando en 1989 cogí aquel Estrella de Cantabria por la noche en la estación de Torlavega para irme a Madrid a trabajar, ¿sabéis? A triunzar. Aquel muchacho henchido de sí de 24 años, ¿no? Que no le servía estar aquí. Y aparte quise hacer lo que me dijeron que tenía que hacer, ser un hombre de provecho. Mi padre murió cuando yo tenía 6 años, era maestro de escuela en Torlavega. Voy a hablar con familiaridad de mi casa, de mi tierra, de mis recuerdos, si no nos importa. Los dos eran maestros de escuela y mi padre murió cuando tenía 6 años y a mí me dijeron, de cuatro hermanos, me dijeron, tú, ahora eres el hombre de la casa. Y eso que mi hermano era mayor que yo. Era el que tenía que ser el hombre de la casa. Estudié, me vine aquí a los castros, hice matemáticas, no acabé, da igual. Yo quería más y quería seguir no sé qué extraña figura. Y me fui en septiembre del 89. Me fui a Madrid. Y todo iba muy bien, sabéis. Porque todo era como se suponía que tenía que ser. Un trabajo, muchas relaciones sociales. Si fuera, si imagináramos a alguien subiendo por una pirámide, yo subía ligero, no sé. Cualquier madre estaría orgullosa de mí. Luego murió mi madre. Me dediqué al mundo de las telecomunicaciones, al mundo de la gestión, dirección de empresas, etc. Y creerme que el santanderino, el cántabro que fue para allá, lo hizo bien. Hizo lo que se supone que debería un hombre hacer. Pero todo eso, el chaleado osado, los coches, las vacaciones en no sé dónde, la vida social, todo eso estaba acompañado de consumo diario de alcohol. Al principio, esporádicamente, consumo de cocaína. Nadie lo sabía. No lo parecía. Y yo estaba solo conmigo. Con esa soledad que yo llenaba, con ese vacío que yo llenaba de esa manera. Lo siento. Tardé mucho. Tardé mucho tiempo. He venido y me bajó, pero caí. Tan arriba como había llegado. Caí. Y sabéis lo que me ocurrió, no sé si lo estoy contando bien, pero me da igual. Lo que me ocurrió es que donde estaba rodeado de personas que se suponía que eran aquellos amigos, compañeros de trabajo, socios, cuando caí, no quedó nadie. Lo digo en serio, no quedó nadie. Solo dos personas, dos mujeres, familia, mi hermana y mi prima, que me cogieron de la mano y me acompañaron. Y ingresé en una clínica, una clínica muy prestigiosa de Palma de Mallorca. Y durante tres meses me tuve que dar la vuelta por dentro. Esa experiencia de vida con la intensidad que supuso el estar buscándome, comprendiéndome y sobre todo deseando que aquello no volviera a ocurrir nunca más. Es lo que cuento en la novela. El detalle, el diario de esa transformación. Os quiero leer la nota del autor que escribí como presentación porque detrás de esta novela o de este ejercicio hay muchas motivaciones. Quizás una es que sepáis que algunas personas tenemos esta enfermedad. No es una enfermedad elegida. Yo elegí a beber, no ser alcohólico. No digo que no tenga la responsabilidad de mis actos, que la tengo. Pero tenedlo en cuenta antes de jugar. Si en vuestro entorno ahí conocéis a alguien que pudiera tener, pudiera estar en esas dificultades, sepáis que no lo ha elegido él. Querido lector, esta es una historia de ficción. Si bien está basada en la experiencia de mi ingreso en la clínica Capristrano para el tratamiento de mi elección al alcohol y a la cocaína. Fueron tres meses de internamiento de una intensidad humana que he creído merecedora de compartir a través de esta novela. Los personajes que aparecen en este relato, pacientes, terapeutas, amigos, familiares, son también ficticios, aunque se nutren de las vivencias compartidas conmigo por personas reales. Sin embargo, en el caso de mis compañeros pacientes a los que guardo en mi corazón un reverencial amor y respeto, mi mayor motivación ha sido preservar su intimidad. Yo no tengo inconveniente en exponerlo, pero no quiero que se exponga nadie más. En todos los casos he modificado sus perfiles biográficos y personales, así como la cronología de los hechos. De ninguna manera se puede vincular ninguna de los personajes descritos a ninguna de las personas que conmigo coincidieron a lo largo de mi estancia en el centro. Por desgracia, en la sociedad actual, el trastorno adictivo, así como otros desórdenes de la personalidad, todavía está considerado como una enfermedad maldita. Y eso cuando al menos se acepta regañadientes que la adicción es una enfermedad y no una mala conducta elegida en libertad por el enfermo. La realidad es que el adicto, incluso cuando ya está plenamente recuperado, se ve obligado a esconder su historia avergonzado o se expone a ser juzgado implacablemente. Ojalá esta historia ayude a desmitificar y desarmar este tabú. No en vano estamos hablando del profundo sufrimiento y de la necesidad de ayuda de personas, de seres humanos de carne y hueso en alguna etapa concreta de su vida. Mi experiencia personal me ha hecho ver que entre los adictos y las personas normales es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Todos estamos unidos por el derecho inalienable a la transformación personal, a buscar nuestra esencia, nuestra plenitud una y mil veces, mientras nos dure la vida todas las que haga falta. En eso nadie es diferente a nadie. Todos tenemos derecho a una segunda oportunidad. Y yo tengo la fortuna de haber aprendido eso. Y fijaros, por supuesto, desde que salí de la clínica y tuve esa suerte de conectar conmigo de nuevo. Ya no he vuelto a trabajar en ninguna empresa, ya no he vuelto a perseguir ninguna quimera. He empezado a hacer lo que siempre me gustó. ¿Qué creéis que es? Escribir. Por fin, puedo hacer algo con lo que me siento pleno. No con lo que me siento orgulloso, sino con lo que me siento bien. Y hoy aquí, el venir a Santander, de la ciudad de la que me marché, con esta novela, para mí es un reencuentro. Es como si volviera a la estación de Torla Vega, ¿sabéis? Y me viera a mí mismo con 24 años. Bueno, creo que me diría, ¿dónde vas? Si vas a volver. Ojalá yo le hubiera podido leer esta historia cuando tenía 24 años. Está muy bien escrito. Tiene muy buenas reseñas. Gente que la ha leído, no por el aspecto, vamos a decir, tan personal, ¿no? Le ha movido. Porque es verdad. Es dura, pero es verdad. Todo lo que aquí está escrito ocurrió. Todos los episodios, la convivencia con un montón de personas que estábamos allí unidos solo con una vocación, un deseo. Se llama dejar de sufrir, ¿sabéis? Se llama dejar de sufrir. Ayudándonos unos a otros durante tanto tiempo. Y que haya tenido la oportunidad y la suerte de poderlo contar, creo que la hace merecedora de ser reída. Normalmente cuento muchas más cosas de la novela y de mí. Pero hoy me quedo con esa palabra, con la del reencuentro. Y quiero, me preguntáis lo que queráis, pero sobre todo agradeceros que hayáis, que yo haya podido decir esto en este lugar o en esta ciudad, tantos años después, ¿no? Y además hacerlo tranquilo y hacerlo contento. Nada más. Gracias. ¿Se entra en la cocaína así como así o se empieza con otras cosas? Yo no lo sé, por menos. Tengo 14 años y andaba de vinos ahí en la zona de los vinos de Torra Vega. Nadie me decía nada. Nunca nadie me dijo nada. Mis amigos hacían lo mismo, ¿sabéis? Y durante mucho tiempo el alcohol y la... Recuerdo que me decía a mí mismo me decía, no, el alcohol no es un fin, es un medio. Estaba entreverado en mi personalidad, ¿sabéis? A ver todos los días. Yo solo quería ser muy simpático. ¿Entendéis esto? Porque probablemente que no me lo creía que yo fuera por mí mismo. Quería caer bien y quería gustaros. Os lo prometo. Y el alcohol me servía para eso, ¿sabéis? Quería que mis amigos me admiraran, sí, ¿por qué no? Quería hablar especialmente bien, lo cuaz. Y nadie se diera cuenta de que quizás tenía miedo o que tenía perito a saber qué complejo, ¿no? Y todo esto funcionaba y funcionó durante mucho tiempo. Lo que ocurre es que nunca es suficiente. Y del alcohol una noche alguien dice, oye, ¿quieres? ¿Qué es eso? Coca. ¿Te atreves? ¿Cómo no me voy a atrever yo? Estamos tontos. Y os voy a contar una cosa tremenda. ¿Sabéis qué pasó con esa raya? Que me sentó bien, joder. Lo que yo esperaba de sentir de mí mismo, de verme a mí mismo, era eso. Exactamente esa sensación de mi potencia. De gran dilocuencia. De superioridad. Por fin. Al principio era solo esporádico cuando con ese grupo de amigos o de compañeros que transitábamos por esos territorios. Pero claro, no se puede controlar. No se puede controlar. La cocaína es un caballo desbocado. No se puede controlar. No está al alcance de un ser humano. Que venga cualquiera a debatir conmigo si quiere. No está al alcance del ser humano. Más que por las sustancias. Sí, sí. Por tu deseo de ese vacío que quieres llenar con ello. ¿Qué es lo que buscas? Eso no se puede controlar. Y el siguiente paso ya es consumir en soledad. Escondidas. Muchas sustancias. Mucha cantidad. Y todo empieza a ir mal. Porque ocurre que ya no puedes estar bien nunca. Vosotros ahora estáis aquí sentados y estáis tranquilos. Que si tenéis la capacidad de estar bien por vosotros mismos. No lo amorticéis nunca eso. Si yo estuviera ahí sentado. Primero no me hubiera enterado nada de lo que estaría diciendo este señor de aquí. Estaría súper nervioso. Diciendo esto es una mierda. Joder. Un día sí. Necesito siempre más. O probablemente haría alguna pregunta especialmente brillante y luego me largaría. Casi sin esperar la respuesta. Porque ya quedó. No sé. No sé. A la cocaína se llega porque algo te ocurre antes. La adicción es la punta de un iceberg. Una cosita. Entre tú que estuviste en un centro y que estuviste con la gente que tenía ese problema y tal. ¿No teníais algo como común, por ejemplo, a lo mejor que a veces la sensibilidad o a veces que te hace acoplarte malamente a la vida y buscas los recursos? Bueno, recursos. O sea, ¿no había o eso? Quizás un algo en común de... entre la gente que... digo de forma de ser o de... o algo que... No, no. Es causalidad. No, no. Es causalidad. No casualidad. Lo que os puedo asegurar es que no hay un patrón social, no hay un patrón socioeconómico, ni siquiera de educación recibida. O sea, los terapeutas hablan de perfiles, de determinados perfiles psicológicos, ¿de acuerdo? Pero eso es un territorio de los terapeutas. Yo voy a hablar de mi experiencia, de cómo lo veo como un adicto que ha comulgado y compartido. Tanto cuando... cuando no estaba en tratamiento, simplemente cuando mis compañeros de viaje eran... muchos de ellos eran enfermos como yo. Porque, claro, no me interesaban dos personas que no estuvieran en el gremio. Es lógico, ¿no? O sea, nunca hubiera tenido un amigo como Víctor. No, este a Víctor no me servía para gran cosa. También es verdad que no presentaba novelas. Pero claro, a Víctor no me acompañaría a mí en mis aquelarres, ¿no? Necesitaba gente con... Entonces, tanto en el hecho de gente que he conocido en activo, vamos a decir, como gente que se después... Con historias absolutamente increíbles, ¿no? Fascinantes, que queríamos detener el tren, ¿no? Detener la locomotora. Para mí allí, la palabra que nos unía a todos era la falta de amor. Falta de amor por nosotros mismos, por saber qué es el amor. Y así me... si rascamos en las historias de muchos de ellos, había mucho padre ausente. Sí, lo siento, es así. Mucho maltrato. Mucha exigencia. Cuando eres niño. Mucha mirada de... Esperamos mucho de ti. Hostia, ¿y eso cómo se hace, no? Todo eso al final hace que te desconectes de ti mismo. No sabes quién eres. Y entonces te permites algo que vosotros seguramente no os permitís. Porque os queréis. Y es a traicionaros. Yo me... Cuando el adicto se permite traicionarse, llevar doble vida. Se permite mentir. Amor, falta de amor. Y vidas de mentira. Eso sería... Mirad cuando la clínica... Pues ahora voy a decir más cosas de la novela. La novela es tan cotidiana... Es una cotidianidad extraña, pero es la cotidianidad ahí dentro. Una preciosa historia de amor. Porque el protagonista, o sea yo, se enamora. O cree que se enamora de otra paciente. Y está contado en la novela. Amor verdadero. Amor instrumental. Eso es amor, no? Pero quizás donde se produce la magia es cuando por primera vez en mi vida, o por lo menos en mi recuerdo, siento que alguien me ama. Bueno. No lo veréis por el lado dulzón. De verdad que no. Miradlo por el lado de la luz, de sentir que le importas a alguien, ¿sabes? Que le importas a alguien. El amor transforma. El amor sana. Es lo único que sana. Los terapeutas lo que hacen es ayudarte a quererte. Sí, hay algo en común a todas las personas que tienen que ver con el amor. Sería, según lo que tú has planteado, bueno, y yo creo que cualquiera puede tener esa idea, la adicción, un sucedáneo y una carencia. Sería síntoma de una carencia y sucedáneo de la compensación de esa carencia. Lo que sé, claro, la vida en sí misma, no estoy defendiendo la adicción, yo soy adicto al tabaco, eso tengo que decirlo. Y sé por qué también, lo necesito, pero bueno, no es tan grave como la cocaína. Sé que esa carencia a veces es que tampoco es tan fácil de cubrir. Por eso puede ser relativamente fácil de entender también el que alguien caiga en ello. Y ya digo, nunca he probado drogas, nunca no soy de drogas, si es que el tabaco no lo es. Pero bueno, esa es la cuestión, viéndolo un poco por el otro lado y sin estar haciendo para nada una apología de la adicción. Pero quizá a veces se entienda, porque quien no siente, vive carencias. Otra cosa es que las intente compensar con sucedáneos. Eso ya sería el problema. Pero la carencia creo que está ahí casi inevitablemente. En todos y cada uno. Y no se cura la carencia. Son palabras que me resuenan mucho, sabes, lo del sucedáneo de vida, la carencia y el sucedáneo de algo que no sabes lo que es, pero que buscas de manera artificial. Bueno, hay mucha definición, a mí no me importan mucho las definiciones. De hecho, el director de la clínica capistral, el doctor José María Vázquez, que es una eminencia en el mundo del tratamiento de adicciones, él dice que el tabaco no es una adicción, es un mal hábito. Es un mal hábito, un hábito pernicioso, como una mala comida, se te mata, eso es verdad. Pero tiene, no, él lo explica bien, porque el tabaco no es una sustancia psicoactiva. Es decir, no te altera la conciencia. Yo quiero que traigamos aquí la esencia de esta esclavitud. Esto es muy fácil de escribir, mira, esto es, como soy, no me gusto. Ahora sí me gusto. Como soy, no me acepto, no me siento capaz, no me siento útil. Como soy, no me vais a querer. Ahora sí. Es un bypass a la maduración. Lo que aprendemos en la vida probablemente es a sentir lo que valemos, lo que somos realmente, ¿no? No le hacemos un bypass, no tiramos de sucedáneo. Porque eso es una traición. Es como quererle ganar el pulso a la vida. Tú lo dices, la vida puede que no sea fácil, pero es verdad. Pero es que esto es mentira. Sí, esa es la clave. La Organización Mundial de la Salud dice que la edición ni se coge, ni se elige, que son componentes genéticos que un tanto por ciento de la población tiene. Y el problema, la edición es solo una, igualdad, que sea compras, que sea juego, que sea sexo, que sea los psicoactivos, entonces tú mismo has dicho al hacer la presentación que eres al corto y que no, porque lo serás toda la vida. Toda la vida. El secreto está en no volver a tocar la sustancia. El secreto, no sé cuál es. No, sí, no tocar la sustancia. No, sí, la abstinencia es como... El problema de la edición y de las adicciones es que tiene unas consecuencias bastante nefastas, porque nosotros los robamos, nosotros mentimos, nosotros maltratamos, nosotros engañamos a las otras personas, persiguiendo por supervivencia nuestra medicina, vamos a decir. Por eso es una enfermedad que tiene esta connotación social horrible. Les cuento alguna cosa más. Pero lo podemos ver como un diabético, que es crónico, pero no le va, a que no le ponéis a parir a un diabético como que sea diabético, no entiendo que le, no, no, pues el diabético vamos a hacer. Y lo único que tiene que hacer es, no sé muy bien, como está ahora, pero algo así como no tomar azúcar, vamos a imaginar. Pues esto es igual. Para mí, las... Aparte del trabajo personal y de un... Lo que es absolutamente imprescindible es la abstinencia. Porque me mata. Bueno, pero no tiene nada de malo, ¿no? No quiero decir que no me pierdo nada. Lo malo es que la sociedad con el alcohol sí que parece que desde que eres niño, ¿no? Parece que, no sé si habéis... El otro día, mi hijo juega al fútbol y un equipo, el equipo contrario, pues ganaron, no sé qué historia, no recuerdo bien, el ascenso. Y entonces, chavales de 12 años, se pusieron a celebrar que ya habían ascendido de categoría. Y lo hicieron como lo hacen los niños, que es saltando, riéndose, disfrutando. Pero vino un papá... Vino un papá con dos botellas de champix. ¿Sabéis qué es el champix? El champán para niños. Y de repente, mis ojos no podían creer lo que estaba viendo. Es decir, niños celebrando como ser un ser humano plenos. Y de repente el papá le dijo, espera, yo os voy a enseñar a celebrar. Iros preparando. Celebrar es mover una botella de champán de esta. Coge una manguera, joder. Si lo que quieres es que se mojen, coge una manguera. Así es como condicionamos a los jóvenes. Así es como condicionamos a los niños. De verdad que sí. Porque nos ven constantemente. Que no significa que, por favor, que no estoy diciendo que no se ve nada de acuerdo. Y que no estoy... Eso es un tema de cada cual. Pero es muy difícil para un joven ser disidente. Porque cualquier celebración... ¿Qué ha pasado estas Navidades? ¿Algún perete? ¿Había niños mirando? Todos lo celebramos con alcohol en este santo... Entonces, ¿qué ocurre? Porque, como dice nuestro amigo, hay algunos jardines interiores de algunas personas que tienen ciertas carencias que son propicias para que cuando tocan la sustancia se produzca el enamoramiento. De los más poderosos que hay, creerme. La primera vez quizás no. Pero con la insistencia y la normalidad lo que para los demás es normalidad no pasa nada. Para él es la enfermedad. Es como en ese jardín brota el adicto. Esa tierra, esas condiciones. Esto es así. Y no estamos haciendo nada al respecto. Nada. Solo estamos diciendo cuidado que el alcohol es malísimo. ¿Sabéis? No, no, no. Tengo un hijo de 13 años que él sabe que soy alcohólico y que soy... Sabe que es Cristo. O sea, no me lo he explicado, por supuesto, hay detalles que no. Es recomendable para la mayoría de 16 años. Y lo único que le estoy diciendo es que haga lo que quiera. Pero no le estoy... Yo no... No le estoy enseñando que me tomo tres vinos y esto es súper guay. Porque entonces, claro, el niño va a decir cuando bebe, alguien bebe por primera vez, acordaros de vuestras primeras... Lo que ya vos tenéis es la primera ingesta. Primer pedo. Súper desagradable. El cuerpo no quiere que metas toda esa mierda. Pero, claro, hay que perseverar. Y entre los chavales, entre los adolescentes, esto es una carrera de competición. A ver quién aguanta más, a ver quién es más capaz. Forma parte de la identificación. Me doy porque me tengo que ir. Gracias. No quiero que me identifiques con el tipo. Muchas gracias, amigo. En definitiva, no es mi labor esa, solamente tomar conciencia, pero ese no es quizás el asunto. Para mí el asunto es que si alguien duda, que sepa que existe la posibilidad de volver a casa. Incluso a tu tierra, a tu ciudad. Me gustaría hacer una pregunta sobre lo que has dicho. Y es que cualquier tipo de sustancia, independiente, alcohol o cualquier otro tipo de droga, es necesario que la gente, sobre todo la gente, sepa que no es una como bien decía la gente, no es un fin, o sea, que no es un medio, que te plantees ¿para qué te sirve? ¿Por qué tomas alcohol cuando eres joven para desinhibir? ¿Por qué tomas alcohol para relacionarte con el otro género? ¿O otro tipo de drogas? Entonces, me parece muy importante ponerle acento ahí, que la gente joven sepa para qué utiliza una sustancia, qué enmascara la sustancia, o qué le mueve y yo creo que ahí es una parte, vamos a ver, mi experiencia como hijo, así fue, darle a conocer que, bueno, evidentemente no te puedes pelear con la sociedad porque está ahí y la persisión social está ahí, pero que se cuestionase el hecho de que para qué necesitaba y se acogió su pedo con el condiante de joven, pero si no realmente necesitaba para relacionarse si no realmente necesitaba para vivir y es el día que no bebe y que tiene claro que por lo menos para eso no es el camino y creo que eso no se hace en la educación y no se hace en determinados foros que sería el sitio apropiado para reflexionar sobre las sustancias que modifican el estado de conciencia. Fíjate, yo soy Miguel Ángel, desde que se publica hace menos de un año la cocaína y la mía me han pasado cosas muy chulas, muy chulas, quizás estar aquí es especial pero muy chulas en particular la novela ha sido elegida por una profesora muy comprometida de lengua de cuarto de la ESO de un instituto muy grande de Madrid, es una cosa que vamos a continuar y bueno, están así que sus alumnos en un trimestre del curso pasado tenían como obligatorio leerse la novela. Esto es una mucha responsabilidad para mí, os podéis imaginar chavales de 15, 16 años que se tenían que leer la novela y después, claro, tenía que ir a verlos el autor porque ese era el compromiso. Ostras, yo eso me pongo bastante, me emociona y me reconozco cierto nerviosismo en el encuentro con las personas pero con ellos por mil porque para mí era mucha responsabilidad. Ostras, ellos entendían perfectamente. El gran asunto con los chavales ahora es el cannabis, la marihuana más que el alcohol. al empezar a hablarles no de lo malos, las malas que son lo malos que son o buenas o regulares o lo que sea que son las rogas porque las rogas no son más que sustancias inocuas. La maría es una planta. Si te la quedas mirando no hace nada. No se te tira el cuello ni reves. La maría no hace nada. Pero si en vez de hablar de eso hablas de qué ocurre cuando consumes. qué sientes, qué buscas, qué persigues y sobre todo hablas de las cosas que les gusta mucho a los chavales. De libertad o perderla, del amor o no tenerlo. Bien, yo estoy convencido de que esos chicos miran ahora las sustancias de otra manera. Pero es que nadie se lo cuenta. Nadie va a los institutos solo van psicólogos quizás, a contarle lo peligroso que es tomarlo, consumir. O sea, bebe con responsabilidad pero ¿qué significa bebe con responsabilidad? Pero tú imaginas a mí que me digas bebe con responsabilidad con 16 años esto es una broma ¿no? Porque también me dicen ser responsable saca la basura me dicen un montón de cosas. Bebe con responsabilidad esto va a molar hacerlo sin responsabilidad. Esto es así. pero la verdad no está ahí. La verdad es que te traicionas la verdad es que simulas lo que no eres la verdad es que tus amigos ya no te quieren no están contigo porque realmente lo desean sino porque resulta que llevas encima 3 gramos ¿sabéis la cantidad de amigos que se hacen si llevas 6 gramos de cocaína en el bolsillo? como si lleváres un millón de euros es la misma identificación con el poder y con la ¿sabéis? es una cosa tremenda yo voy a continuar con los chavales contándoles mi experiencia allí donde me llamen con la misma naturalidad y la misma verdad la mía de un chaval de 14 15 años que empezó a beber como si no hubiera mañana y no les voy a decir que no lo hagan no les voy a decir que no lo hagan si me preguntaron una vez ¿por qué no debería de beber? y yo simplemente les dije que ¿por qué no eres tú mismo? ¿por qué dejas de ser tú mismo? ¿sí? a ver yo creo que tú has descrito muy bien el tema porque además has vivido la propia carne y has dicho una serie de cosas para mí claves yo creo que la cuestión no está como muy bien has dicho no está en el síntoma o la punta del iceberg como muy bien has dicho es decir no está en la edición sino en el origen y el origen nada tiene que ver con la educación sino con la falta de amor como muy bien has dicho y te doy la razón totalmente es decir es la falta de amor porque el amor es lo único que cura el desamor es lo que enferma y eso es lo que la falta de amor es obviamente la infancia claro es la que le lleva de adulto a la persona a tratar de cubrir esa carencia con ese síntoma devorador pero no por normas no por cuestiones coercitivas no hagas tal no hagas cual pasa absolutamente nada sino que no sé tratar de restituir o de o de reparar un poco esa falta de amor que fue la que llegó a o sea eso que está ahí metido en el iceberg ahí abajo es la falta de amor que salió hacia arriba en esa forma de adicción pero ya digo normas jueces obligaciones castigos tal no por ahí no van los tiros de reparar absolutamente nada entonces por eso te digo que de las cosas que ha dicho yo me he quedado con eso que aunque en ese iceberg se esconde la falta de amor y que que la apunta pues esa es la adicción que puede ser recogérgico y que bueno yo sigo de las cosas quería hacer ese comentario dentro de lo que tú has dicho y además que lo has vivido en tu propia carne y que lo has llegado a decir y has entendido que es la falta de amor porque y vamos que te doy totalmente la razón y me uno a ti en ese sentido porque lo tengo clarísimo y un psicólogo que yo también lo soy por cierto pues sí te puede porque tengo formación analítica y entonces ya veo un poco más pues sí un psicólogo te puede ayudar puede decir requisitar un poco al trastorno no sé qué no sé cuántos y eso pero no te va a restituir ese esa falta de amor fácilmente en el fin ya yo creo que todo está vinculado ¿sabes? sí te voy a contar un secreto porque además lo vas a poder yo no soy de tu pueblo por cierto ¿de Tornaver? sí que soy de allí también sí tenemos una de las parecidas ¿no? los fuimos a mí los de joven yo eres un mayor que tú yo eres un 50 sí sí un poquito mayor ¿eres ejerces? ¿eh? ¿eres psicólogo y ejerces? soy también ingeniero yo trabajo como ingeniero pero también trabajo como psicólogo pues mira te voy a contar un secreto un secreto que vas a comprobar porque estoy convencido te voy a contar un secreto que vas a comprobar luego como estoy convencido que te vas a llevar la novela a casa esta es la creo que debe ser la única novela del mundo en la que el autor se lo dedica además de a su hijo a su terapeuta voy a hacer un poco de spoilers muy poquito y el libro en sí y el libro en sí tiene su efecto terapéutico que lo hayas hecho formó parte de tu terapia ya lo hay empezó sí el secreto que os decía es ocurre una cosa y esta novela está dedicada además de como digo Manuel mi hijo está dedicada a Marta Cittadini que en paz descanse Marta Cittadini que era la jefa de psicólogos de la clínica y era mi psicólogo personal claro yo tenía que ser el mejor psicólogo no te jode esto es lo mejor no me sentí sube hasta he contado aquí muy o sea yo es que me acuerdo perfectamente cuando me dicen no Marta a ti te va a tratar Marta Cittadini la jefa de psicólogos que menos hombre forma parte del personaje hostia me da vergüenza ahora recordar aquella Marta Cittadini cuando me estaba tratando a mí estaba enferma de cáncer terminal casi muy mal y ella seguía yendo todos los días a la clínica y aquí hay algún episodio donde cuento como la veía que fuera y yo si esta mujer me dieron la alta y y tres meses después murió hostia lo que pude llorar lo que yo pude llorar por una mujer que no conocía ¿sabéis? una mujer que veía todos los días en el ingreso porque es un ingreso en el que estás ingresado aislado todo controlado ¿sabéis? entonces era como mi bueno era mi guía vamos a decir de alguna manera nunca me decía lo que tenía que hacer solo me señalaba lo que estaba haciendo era tremenda yo tengo que agradecer mucho a cualquier persona que se sienta capaz de ayudarnos que no nos juzguen para juzgar no nos ponemos todos si queréis me pongo allí yo también y le zumbamos al muñeco eso no es mayor eso lo hace cualquiera pero acompañarnos sin juicio señalando quizás ese quizás no estás viendo las cosas como yo que sé yo tengo un agradecimiento reverencial ¿sabéis por qué? porque no nos ayudamos unos a otros alguien no funciona bien ya le apartamos soy de una generación que evidentemente me ha tocado vivirlo muy cerca desgraciadamente no no pertenezco a ese a ese grupo de peligro de esa suerte ni del alcohol ni de nada deje de fumar en su momento pues no fumo entonces creo que no tengo eso pero sí que lo he vivido de cerca es muy difícil para las personas que no tenemos esa tendencia a las adicciones comprenderos y tanto te puedo decir que la persona que más he podido amar en mi vida a nivel de pareja tuve que dejarlo tuve que dejarlo porque no podía entender y había una relación casi de celos personales que él sí entendía pero bueno si me quieres ¿cómo? es muy difícil para el que está al lado sea padre sea hermano sea pareja y no tienen esa adicción esa tendencia a la adicción entender que haya un ser humano que se autodestruye que para ti está tan claro yo me recuerdo que el director de Pedrosa del sanatorio de aquí de Pedrosa un día que yo le llamé desesperada y me dijo señora no se engañe si la heroína no matara usted y yo nos la poníamos porque es muy divertida yo es muy difícil entender que alguien voluntariamente se autodestruye decía si te quieres matar tírate por el faro y no me deslabras a mí no me destroces me imagino el sufrimiento de las madres es que es muy difícil entender amén y además yo creo que no se trata de que de estar al lado de una persona así necesariamente de acuerdo o se es parte del problema o se es parte de la solución fíjate lo que voy a decir si no te sientes capaz sepárate salpitando salpitando si no te sientes capaz de ayudar si no te sientes con la fortaleza de ayudar no te sientas mal por eso el amor no está en alimentar el monstruo porque acabamos alimentándolo ¿sabéis? acabamos o acabas tapando los agujeros del otro acabas supongo que sabéis de lo que hablo participáis de la orgía acaba uno participando de la orgía yo lo único que traigo aquí es una realidad y es que no lo elige él no se la cosa es parar el juicio simplemente parar el juicio eso no significa y deciros un secreto también creéis en el karma bueno esto es muy fácil el karma no es otra cosa que es un nombre muy étnico o muy esotérico espiritual para llamar una cosa que se llama de toda la vida consecuencias otra de las cosas que he hecho he tenido la suerte de hacer tras escribir la novela me llamaron las cosas que hice en particular una que me emocionó mucho fue ir al encuentro de persidiarios en la cárcel de Aranjuez estuve hablando igual que ahora hablo con vosotros pero las personas que tenía delante eran 200 presos tiene una ventaja que no se me podían escapar los tuvieron que aguantar allí fue espectacular primero me ocurrió algo muy fuerte de decir que a medida que yo iba entrando pasando las cancelas las vallas sabes como las pelis te va a quitar el móvil luego te identificas luego te cachean luego vuelves a pasar y claro se van cerrando detrás de ti las estas a mí me empezó empecé a sentir dentro de mí una especie de sensación real de decir justo qué suerte has tenido tío porque tú podías estar aquí dentro a mí no me separaba nada transitado por caminos da igual es decir da igual que seas un ladronzuelo un macarra que robas joyerías a que le metas mano a la caja de la empresa ¿sabéis? o sea es lo mismo cuando lo que te está guiando es más del 50% de 60% según su director que nos atendía del centro su vida se había llevado ahí por las drogas esta es la consecuencia y hubo un momento muy especial a hablar con ellos cuando yo describía el final del día cuando uno después de su aquelarre después de sus tres días o después de su última barbaridad tiene que vencido por el sueño vencido por el cansancio y por el cansancio de sí mismo se encuentra solo con su almohada y con su conciencia eso es horrible y los 200 presos que estaban delante de mí asentían con la cabeza por lo tanto también cuando veáis a alguien que nos putea que nos por estas consecuencias que sepáis que todas las noches ahí no tiene por dónde escapar son historias duras y los 200 presos que estaban allí te aseguro que en sus vidas reino del desamor sí siempre mirad los 200 seguro sí cuando acabé muchos de ellos bajaron bajaron joder ver a 7, 8, 9 personas que se levantan y vienen hacia ti en ese contexto impone mucho ¿sabéis? y todos solo querían felicitarme tú has podido me decía felicidades tú has podido joder había alguno con unas caras tíos yo los abrazaba yo no tenía otra cosa más que abrazos y abrazos y me abrazaban o sea tíos un aspecto durísimo algunos de ellos durísimo algunos de ellos muy y admitían el abrazo quizás en una especie de respeto a quien ha podido pero uno de ellos un tío grandote que iba con el brazo en cabestrillo este se esperó al final y yo hostia allí nadie se va a ver todo el mundo estaba tranquilo yo también de verdad que no hay ningún clima sensación de nada nunca estuviste más seguro que eso nunca y además que lo sentía así no creerme que si no había entonces yo a lo largo de de la charla con ellos que fue muy muy especial ya os digo pues hablo de mi hijo y mi hijo para arriba y mi hijo para abajo claro yo les quería contar también a ellos que ellos tienen una segunda oportunidad y una tercera y una cuarta porque eso es lo que yo creo realmente estoy convencido un poco de lo que yo quería compartir con ellos bueno la cosa es que volviendo a lo que decías que no habían tenido probablemente una infancia querida este el más grande de todos el más en fin más curtido por la vida probablemente se me espera hasta el final cuando se han ido todos y me dice justo solo quiero decirte una cosa mira me llamo David estoy aquí para 25 años solo quiero que me hagas un favor dile a tu hijo que tiene mucha suerte de tenerte como padre díselo yo lo sé sé de lo que estoy hablando díselo aguanta eso mi emoción se contagia con la suya y me dice perdóname perdóname por emocionarte y digo no perdóname no abrázame tío tiene que ver todo con el amor amigo el amor el amor cura y el desamor enfermo las consultas de ser sin embargo dicen los terapeutas que lo más importante es el amor duro si no hay el amor si inicia el camino de rehabilitación pues puede estar bien pero si no inicia ese camino y no responde el amor duro es es lo mejor para para intentar muchas teorías que y la quería contestar aquí que descubrieron una enfermedad nueva que se llama coadición que sufrimos los familiares de los adictos y que es tan importante como como la adicción de los adictos y que también necesitamos el examen y que también hay que dar cuenta es la codependencia en mi caso concreto yo no me vi con fuerzas y es eso renunciar con gran dolor pero es que no yo como no lo entendía y no podía no sabes qué hacer y yo creo que cuando no lo sé habléis de amor sí pero el enfermo se cura solo por mucho que le quiera su madre o su pareja se cura solo y se cura por sí mismo yo creo que incluso conozco suelen desaconsejar hasta la exclusión por ejemplo un proyecto las relaciones de pareja pero tienes que leer es que he vivido mucho los 80 y he comido mucho de eso yo no lo has visto cerca muy cerca y con muertes verdaderamente tremendas porque los 80 y los 90 ahora ya parece que no pero fueron muy duros muy duros y he visto he vivido he vivido en Galicia y luego he vuelto a Galicia y la Ría de la Rosa la conozco muy bien y allí era ir y aquí uno aquí dos dos muertos en uno tal ha sido un genocidio un genocidio de una generación o de dos de hecho si alguna vez leído algo de lo que escribo lo podéis ver porque siempre sale a él no directamente por mí pero es que ha sido muy importante pero creo que el que se cura o el que se rehabilita o el que lo hace por sí mismo jamás el de lado ni el de enfrente ni por un hijo porque de hecho no se deja todo tiene que tocar claro es la misma y la visión no tiene fronteras no se trata de que quieras más o quieras menos no, no, no eso está no tiene fronteras de hecho en la carrera de psicología cuántas asignaturas había dedicadas a la visión bueno la verdad es que yo soy psicólogo pero la carrera de psicología no me ha enseñado una cosa me ha enseñado el psicoanalisis personal y la formación psicoanalítica pero en psicología creo poco y bueno se estudian todos los tipos de drogas que hay y tal y cual pero es todo muy mecánico no me gusta la carrera de psicología es mecánica yo no yo quería yo creo que la psicología y la técnica sobre todo la alopática vamos a decir la tradicional está aprendiendo todavía a gestionar esto ahora estamos y en relación con lo que estáis diciendo la mejor forma si yo yo las personas ahora os cuento alguna cosa con las que yo he tenido la oportunidad de echar una mano vamos a decir no con los adictos con los que trabajo yo no soy terapeuta no quiero ser no no es mi territorio yo acompaño a la gente a la gente que quiere que la acompañe si les invito a ir me parece indispensable ir a un terapeuta me parece indispensable ahora lo que se está intentando entender es justo las relaciones de codependencia o de coadición y se hace una especie de terapia sistémica todos a terapia padre madre novio primo amigos todos a terapia es más deberíamos ir todos si yo estoy enfermo venid todos conmigo porque todos tenemos que ver es holístico ¿sabéis? es relacional holístico es decir yo me hago a mi mismo entre mi amigo víctor y yo aquí hay tres está él estoy yo y está nuestra relación es una construcción y por lo tanto todo merece atención ¿sabéis? y y eso está está dando otra manera de verlas todos para terapia porque aquí todos tenemos que ver todos somos corresponsables y por eso decía somos formamos parte del problema yo he visto madres de de hijos con cannabis escondiéndoles las o sea es como decir pero parece su camello echándole es decir vamos a ver si me explico es te dejo fumar fuma pero te odio porque fumas pero te quiero pero entonces te odio te quiero te odio es una cosa absolutamente romper esas dinámicas y luego ¿cómo se gestiona en ese caso? ¿cómo gestionaste tú la junta? madre mía eso ya es como eso eso no digo porque la tuvieses ni mucho menos digo si si no si la he tenido todo el entorno imagínate si iba a tu familia terapia es constantemente o te he hecho la culpa o la he hecho yo o yo he sido una mala madre tú has sido un mal padre o desde el punto de vista técnico distinguir entre culpabilidad y responsabilidad la culpa es un truco que nos inventamos donde nos escondemos sufriendo pero nos escondemos para no sentirnos responsables me explico yo te robo porque necesito para coca y después me siento culpable y me te lloriqueo o me lloriqueo a mi dios super culpable y tal pero ya está ya hemos acabado colapsa la responsabilidad lo que uno acaba entendiendo es que es la inmadurez de sentir culpa o sea la culpa es un juego vamos a decir de escapismo y no sirve para nada y tiene la culpa tiene otra mala noticia que es que no te deja mirar el hecho analizar el hecho del que te sientes culpable porque cuando miras te sientes mal por lo que he hecho y entonces no miras no lo meditas no lo analizas no sé si me estoy explicando por lo tanto no solo no sirve para nada segundo te escondes y evitas la responsabilidad y tercero te impide el ejercicio que sí que hay que hacer y es te duele te jodes y lo miras también también hace toda la función contraria en la rehabilitación ir reconociendo la culpa te ayuda mucho a que vayas progresando en la rehabilitación de la enfermedad para mí el salto cuántico es una autojustificación para seguir consumiendo pero el hilo de rehabilitación a medida que vas descubriendo las cosas que has ido haciendo y vas pidiendo perdón y vas resolviendo conflictos afectivos y todas estas cosas es un buen síntoma yo digo como lo hice yo yo lo que digo es que la culpa yo me he sentido siempre culpable por cada cosa que hacía relacionada no solo con el consumo sino con esta manera de ver la vida que era yo soy superior a los demás y yo soy capaz y vosotros no y yo soy y yo soy esto te genera mucha culpa pero como lo resolví de esa manera dando un paso más grande vamos a decir no sé por lo tanto no me servía para nada el ejercicio de dejar el juego de la culpa y trabajar en el juego de la presencia sobre ti mismo y sobre lo que acabas de hacer con una mirada insisto no es spoiler hay un momento en que yo me largo de mi casa dejando a mi mujer y a mi hijo de recién nacido este que tanto amo porque me tengo que marchar ¿sabéis? me tengo que ir y les dejo llorando ¿qué crees? que no sentía culpa por hacer eso la culpa horrible pero ya con eso pagaba el hecho de que me estuviera yendo y después yo no quería saber nada de eso sí, sí, ya por Dios ya sé, ya sé ya tengo mi culpa había un equilibrio entre culpa y el hecho culpa y el hecho pero no no es como bueno pero ya ha acabado ¿no? ya he sentido la culpa ya me he maltratado ya me habéis maltratado pues nada no hay nada que hacer el aceptar que has hecho eso y otras muchas cosas y el mirar aunque duela el hecho y verte a ti mismo haciéndolo esto es una cosa tremenda ¿sabéis? detrás de esa culpa aparece la responsabilidad y descubres que eso no eres tú y que eso lo puedes cambiar de alguna manera responsabilidad es responder capacidades actuales decir qué es lo que cuál es mi parte de todo esto la culpa es cosas de religiones y de éticas y de morales tienen tienen un intercío está muy bien para andarnos luego juzgando unos a otros y bueno y para ganarnos el cielo los que vayan y los que vayamos al infierno allí estar esperándose pero no sirve para transformarse porque te impide mirarte y por lo tanto conocerte ¿cómo vas a mirar algo que te produce ese horrible rechazo de ti mismo esa culpa? así un serio ¿qué hora es? no me acuerdo bueno y ya el finismo social de que está causando más daño y más dolor a las drogas legales que las ilegales con el oxidado al hierro y satín que básicamente son que básicamente es opio hay algún hay algún trastorno no te puede con la final poco conozco a bien esto de la garriga no puedes no puedes imaginar la cantidad de personas que están interesadas en rehabilitación con ese tipo de drogadición y sin embargo hay controles antidroga en la carretera pero solamente de las ilegales ah bueno siempre lo puedo imaginar porque ya la leerás esta noche que vas a empezar verás que aquí algunos de los es una novela coral mi historia entreverada con otras historias y si hay 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 los mazapanes en los días de pan a los sexatines incluso pero bueno quizás más a los más es una salva de ediciones muy complicadas además también con un ese sí que hay evidente la carencia de estima de nadie la soledad y la angustia de quizás una mujer nadie 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 está pendiente de ella nadie le dice los 40 y tantos no conozco los porcentajes de las mujeres pero por trabajo estoy con muchas y tengo mi propio porcentaje si sale al que no es porque el médico le pete mal es porque la persona como se encuentra mal es automedica y lo digo en primera persona es decir yo he vivido un suceso en mi vida bastante dramático y la terapia no me la ofrecían pero oye esto eres a ti que no que no que el dolor se afronta y se pasa como la gripe que no hay nada haces un paréntesis y que pasa que dentro de un año o lo tomas toda tu vida dentro de un año te encuentras con el duelo que tienes que pasar es decir para mi es un acto muy estoy hablando evidentemente no de patologías de conductas suicidas y todo eso que evidentemente pero es que se ofrece se ofrece mucho tú te echas a llorar vas al médico estás triste porque has reñido con tu marido y automáticamente te va a hacer una receta siempre sale que 6 o 8% de la población que jurídicamente está determinado para ser adicto o sea sobre eso no se pasa porque hay una cuenta de 20 amigos todos ven lo mismo pero hay dos que se quedan enganchados donde está la explicación no es que haya bebido más que el otro ni el otro es que hay unos condicionantes pero que se potencia es decir tanto el alcohol como esas drogas legales como esas medicaciones que yo creo y lo digo con todo el respeto del mundo a los profesionales de la medicina pero creo que se están extralimitando muchísimo en ofrecer esas medicaciones como paliativos de otras cosas vosotros habláis de amor yo no hablaría tanto de amor como de autorrealización o de a veces es un problema de de aburrimiento de tener cosas por matizar por matizar sobre eso porque esto de la palabra amor desgraciadamente maldito amor romántico no 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 hemos hecho le hemos hecho trizas un poquito le hemos hecho trizas no yo hablo de amor con mayúsculas es decir un amor que tiene que ver con amor por uno mismo pero eso tiene que ver con saber quién eres qué qué saber qué necesitas es que es una especie de no sé de de eso es de conexión contigo y con los demás y confianza ¿sabes? es todo esto tiene pero esto tiene un sabor muy determinado que si no lo has probado nunca en tu vida cuando eres niño pues vas por la vida diciendo pues será esto pues será esto pues será esto y esto no se puede inventar ¿sabéis? esto es que está activo en ti o no lo está o has tenido o no lo has tenido siempre se dice que la mejor forma de curarse es curando al de frente o sea si tú preizas amor al de frente te repercute y te sanas a ti mismo sí claro saber uno lo que necesita en todo momento yo creo que es muy difícil ¿no? claro estás jugando al coque y te quedas sin dinero en ese momento que hay que hacer dinero pero en otro tipo de... no, no es verdad lo sabes que no cuando tú cuando cuando es tu cuerpo o tu mente la que necesita el dinero o la que necesita la sustancia en el caso de otro tipo de de adicciones sí eso sí pero te miras a ti y sabes eso no eres tú o sea ese es el tema el amor de verdad no es el amor del deseo no es el amor de satisfacer sensaciones es otro tipo algo más transpersonal más sutil ¿no? más un parado sí la confianza sí yo creo que a veces a lo mejor lo he entendido yo mal pero a veces hay como se transmite como que hay gente propensa a una a eso y otra que no yo creo que nadie hemos estado libre o sea quiero decir que a lo mejor en tu vida o sea no estamos los que no hemos consumido o lo que sea no estamos por encima de decir es que es que yo no sigo como ellos yo creo que es que nadie o sea es que nadie ha estado libre o o sea es que esa idea de o que genética o que tiene una tendencia o sea a mí yo solo me lo yo solo me lo creo un buen amigo muy buen amigo el director de ITAS que es otro centro también de referencia en Madrid de tratamiento de adicciones por cierto que está con la terapia sistémica familiar Eduardo Brick cuando le preguntas por qué yo soy adicto y tú no dice un misterio un misterio el misterio de la vida y tengamos nos tenemos que conformar con no saber pero por qué la oración mundial de la salud dice que si eso puede ser antigenético más no lo sé lo que dice la oración mundial de la salud yo no lo sé porque no 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 y me parece que tiene porque además se sustituyen las adicciones es decir yo en el Vietnam los combatientes americanos volvieron dejaron la aeronina y se hicieron alcohólicos es decir yo sí creo que haya un adicción yo no por no desconectarnos voy a satisfacer voy a satisfaceros a todos voy a satisfaceros a todos mirad yo no sé lo que dice la oración sí lo sé pero no no sé lo que dice la última investigación científica no sé lo que dice la última vamos a decir así el último descubrimiento terapéutico yo no lo sé yo sé mi historia esto es así mi padre era alcohólico mi abuelo era alcohólico y de cuatro hermanos tres somos alcohólicos y mi hijo no va a ser alcohólico no es genético es peor es epigenético se hereda pero no va en mi ADN va va en el contexto va en el contexto yo he sido mi padre he sido mi padre he seguido el patrón de mi padre hasta que ingresé en esta clínica que vi el truco de magia y además de sentar a mi padre fijaros muerto sentarlo para perdonarlo por haberse muerto le dije papá gracias le hiciste su labor ya no voy a ser como tú yo temía morirme a la misma edad que él temía morirme dejando a mi hijo de seis años huérfano recuerdo el día porque además sorprendentemente lo que hacen las historias estas historias que son intensamente humanas ocurrió no me quise ir de la clínica hasta que pasé ese día el día en que mi hijo cumplía siete años y le dije papá ya no un año tres meses de ingreso un año de ambulatorio y a partir de ahí hago supervisión hago supervisión hago supervisión sí, sí esto como buen enfermo soy muy aplicado como buen enfermo crónico soy muy aplicado soy muy aplicado el libro que has escrito en todos los sitios eso es bien forma parte sí espero y espero espero de alguna manera que esta conversación esta conversación este encuentro que que os haya también sido útil humanamente útil sí solo te me queda por decir que el mejor terapeuta de un adicto es otro adicto otro ex-adicto ah que susto pero que que luego yo digo que nadie me enfermo en cuestiones mentales o adictivas o trastornos sino que se enferma en el entorno familiar ahí yo no tengo un poco más amplio no las familias determinantes son los dos años de la infancia tú ves que tienes cuatro hijos que tienes dos hijos que son brillantes y que tienen una carrera de profesional bueno brillantes ser brillante no quiere decir que sea feliz o que sea no tengo una carrera de adicción y tienen dos hijos que tienen una carrera de profesional que han estudiado que son buenos ciudadanos no viven igual en todos los hijos los padres no quieren igual en todos los hijos hay diferencias y esas diferencias son las cartas y las notas veis como eduardo tiene razón que es un enorme misterio es un enorme misterio dejadme por favor dejadme solo por lo último que me ha compartir y por acabarlo que es un poco tarde sabéis yo estoy aquí dentro en estas páginas pero claro tengo la suerte también de estar aquí fuera haber salido fuera y en la contra he querido escribir esto que es un resumen de todo y digo así tu cocaína y la mía es una historia sobre la alegría de decir adiós a un intento fallido de vida escribir sobre mi realidad ha sido mi forma de agradecer lo aprendido yo no soy un trastorno ni una adicción ni un narcisismo eso es mi novela yo soy simplemente un hombre un padre y un hijo muchas gracias aplausos 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 Gracias por ver el video.